Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Un viernes más. Nos vemos obligados a cambiar el formato de este programa, pero siempre manteniendo la esencia del mismo. Informar pormenorizadamente de los asuntos de actualidad de nuestro municipio. Y empezamos hablando de la gabarra encallada en la playa Benalnatura. La semana que viene podría llevarse a cabo el reflotamiento de esta enorme estructura que ha provocado que miles de personas se acercasen a este punto de Benalmadena Costa para inmortalizar la estampa. Sin duda, una imagen para el recuerdo. Desde esta mañana, buzos y técnicos de la empresa que la gestiona trabajan valorando la situación en la que se encuentra la plataforma que quedó varada el pasado viernes debido al temporal en la playa de Benalnatura, en Benalmadena. Ferrovial ha presentado un plan provisional de reflotamiento en el que designa a la empresa de salvamento para llevar a cabo el mismo. Pues esta mañana he tenido contacto con los representantes de la empresa ferrovial que se han hecho cargo de que esta nave, el Argonauta, pues sea otra vez puesta en el mar y han empezado a realizar las primeras mediciones. Están técnicos de la propia empresa, están ya en la propia plataforma, hay submarinistas y demás viendo cómo está el calado y haciendo una primera valoración, valoración que me consta que ya tiene Capitanía Marítima, pues para que podré hacerlo antes posible iniciar los trabajos de rescate de esta nave. Desde que la plataforma quedara varada, la llegada de curiosos al lugar ha sido continua, pero algunos han ido más allá de la búsqueda del selfie, atreviéndose incluso a subirse en ella, poniendo en peligro su integridad física. Ante estos acontecimientos y por cuestiones de seguridad, el remolcador Luz de Mar, de salvamento marítimo, ha estado custodiando la Gavarra. Pues esta mañana he tenido contacto con los representantes de la empresa ferrovial que se han hecho cargo de que esta nave, el Argonauta, pues sea otra vez puesta en el mar y han empezado a realizar las primeras mediciones. Están técnicos de la propia empresa, están ya en la propia plataforma, hay submarinistas y demás, viendo cómo está el calado y haciendo una primera valoración, valoración que me consta que ya tiene Capitanía Marítima, pues para que podré hacerlo antes posible iniciar los trabajos de rescate de esta nave. En el ámbito de las competencias de mi delegación sobre todo lo que queremos preservar es la seguridad de las personas, sobre todo las personas que se acercan pues con ánimo de inmortalizar estos momentos tan peculiares que esto no se vive todos los días y desde ahí nosotros somos totalmente comprensibles pero siempre salvaguardando lo que es la seguridad de las personas. Por eso se le instó a esta empresa a que adopte las medidas necesarias de seguridad para que no ocurra ninguna desgracia. Lo que sí queremos es que la gente esté disfrutando, haciéndose sus selfies junto a esta plataforma y sobre todo por favor pedir precaución y que nadie haga pues por subirse a la plataforma como ya alguna persona ha hecho y eso pues bueno la seguridad tiene que estar garantizada ante todos y es lo que se le ha pedido a la empresa pues que intente de alguna manera impedir el acceso a personas ahí ya que aunque no es una competencia municipal la zona marítima pero si sería muy penoso de que un vecino de nuestro pueblo pues sufriese algún accidente. La zona está por tanto balizada y señalizada y salvamento realizará las inspecciones periódicas pertinentes mientras que Ferrovial ha empezado ya a trabajar en el citado plan de reflotamiento que podría llevarse a cabo dentro de dos semanas. Eso es lo que comentaron que yendo todo bien pues sería en torno a unas dos semanas lo que tardarían las labores de rescate. Nos alegraríamos de que esto sucediera mucho antes sobre todo por minimizar un poco el engorro que sufren los comerciantes de las zonas colindantes pues que tienen parte de la playa cerrada y la gente que vaya a la playa puede disfrutar de verdad de la playa y no de tener este retilugio ahí en medio. La administración marítima supervisará todo el proceso y cada día habrá una persona encargada de hacer dicho seguimiento y del control de los trabajos. Las fuertes lluvias y el temporal que azotó este viernes el litoral malagueño provocaron una imagen insólita ante aquellos que desafiaron el mal tiempo y se encontraban cerca del mar. Una gabarra de 20 metros de altura propiedad de Ferrovial que estaba siendo transportada por el remolcador portugués Monte da Luz sufrió una rotura en el enganche del remolque que transportaba la plataforma debido a las condiciones meteorológicas por lo que ésta acabó a la deriva y encalló a escasos metros de la orilla de la cala de Benalnatura. La curiosa imagen resultante no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales y en pocas horas se sucedieron todo tipo de montajes humorísticos que convertían la gabarra en un parque acuático o en una plataforma para albergar todo tipo de fiestas. Tan popular se hizo la noticia que en pocas horas Benalmádena se convirtió en trending topic nacional en la red social twitter a lo largo de todo el viernes pasado. La gabarra agronauta apenas lleva unos días encallada en nuestro municipio pero su presencia se ha convertido en un improvisado reclamo turístico para cientos de personas que acuden para inmortalizarse junto a la superestructura. Enorme la verdad, pensaba que iba a ser un poco más pequeño, los vídeos que había visto estaban más alejados de la playa y la verdad que al llegar aquí es un artefacto gigante. He visto que has traído la cámara para hacer fotos y demás ¿no? Sí, la verdad además con el día tan bueno que hace y la luz está genial, he hecho una foto muy chula y la verdad que hemos echado un ratillo aquí muy apañado, la verdad que muy bien pero eso impresiona, impresiona bastante. Yo no había visto esto porque soy burgalés y he venido a verlo desde el Bali y merece la pena verlo porque nunca jamás había visto una cosa que esto. Ha venido hasta aquí para verlo, sí, sí, para verlo, sí, exclusivamente he venido precisamente para verlo. ¿De dónde? De Burgos, de Burgos. Y la pena es que me marcho para su mañana porque dirían que esto se lo van a llevar el viernes, si no estaría aquí como el primero para verlo, me gustaría mucho, nunca he visto una cosa de esas, así, que por el mar se podría traer una cosa así, tan grande. Porque esto me pone más que un piso de ocho pisos, así, un hotel de ocho pisos, es muy grande, esto. Quería verlo usted en persona, ¿no? Sí, 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 quería verlo en persona, es muy bonito para verlo en persona, sí, nunca esperaba que habría visto esto. Incluso ha habido quien, haciendo caso omiso a los llamamientos lanzados desde el ayuntamiento, se ha atrevido a escalar la cabarra para sacarse una foto. Este hecho ha despertado una gran preocupación en el consistorio municipal, ya que a pesar de que la estructura se encuentra encallada, su gran altura y los constantes balanceos producto de la corriente del mar, unido a que se trata de una zona repleta de rocas, hacen que hechos imprudentes como este puedan acabar en una auténtica tragedia. Es por ello por lo que desde la administración local han vuelto a reiterar la importancia de extremar las precauciones y respetar la distancia de seguridad que se ha establecido respecto a la cabarra. Seguimos hablando de economía. Esta semana el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas y el concejal de Economía y Hacienda, anunciaban una importante reducción de la deuda del ayuntamiento. A día de hoy el nivel de endeudamiento del consistorio se sitúa al 92%, bajando por tanto del máximo de 110% permitido por el Gobierno central. Según las estimaciones de Manuel Arroyo, de continuar con la misma línea, al final de legislatura este porcentaje se podría reducir en torno al 30%. La deuda del ayuntamiento de Benalmádena, 31 de diciembre de 2016, es de 99 millones de euros, lo que sitúa el nivel de endeudamiento del consistorio en un 92%. Desde el inicio de la presente legislatura, el equipo de Gobierno ha destinado unos 27 millones de euros a reducir la deuda con las entidades bancarias, que por aquel momento alcanzaba los 123 millones de euros. No conforme con ello, el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Arroyo, ha anunciado que si se continúa trabajando en esta misma línea, la deuda municipal podría bajar hasta los 80 millones de euros a final del presente 2017 y descender hasta en torno al 30% una vez concluya la actual legislatura. Y el objetivo es que a final de este año nos acerquemos, si no podemos llegar al 75%, bajar la deuda a unos 80 millones, lo que nos encontraríamos ya dentro de unos límites razonables que marcarían una evolución y un síntoma de un municipio ya medianamente saneado. Pensamos que al ritmo que vamos y que hay idea de continuar por esta senda, a final de la legislatura estemos a un nivel de endeudamiento que ronde el 30-40%, lo que sería, vamos, ideal, aparte que nos permitiría un montón de actuaciones que la deuda que ahora tenemos es impensable. Del mismo modo, Manuel Arroyo ha anunciado que desde la Concejalía de Economía y Hacienda se está haciendo todo lo posible para reducir el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días. Seguimos rondando los 30 días que habíamos conseguido, punto arriba, punto abajo, y la idea es seguir bajando para que seamos un ayuntamiento que dé confianza a todos los proveedores, lo cual también redunda en beneficio incluso económico para el ayuntamiento, puesto que un pago dentro del periodo marcado va a evitar los pagos millonarios que hemos hecho por facturas impagadas reclamadas vía judicial e intereses. Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Nava, se ha mostrado satisfecho por el resultado de una gestión que avala el buen trabajo de la Concejalía de Economía y Hacienda y del equipo de gobierno en general. Ello lo hemos conseguido dando estabilidad al gobierno municipal en Benalmádena y alejando ese fantasma de las posibles mociones de censura que tanto le gusta al Partido Popular. Lo hemos hecho, además, generando solvencia y credibilidad, solvencia para todos los proveedores, para todos los inversores y para la gente que trabaja para el ayuntamiento de Benalmádena, pues además estamos pagando en torno a los 30 días, que es lo que nos pide la ley, y además estamos generando confianza, yo creo que es muy importante, de cara a futuras inversiones. Y todo ello, a pesar de que nos encontramos, como bien he dicho antes, a herencia, que recuerdo que nada más llegar a la alcaldía tuvimos que lanzarnos a justificar esos 7 millones de euros en fondos FOMITS, que tenía que devolver el ayuntamiento de Benalmádena, o a tratar de recuperar esas subvenciones de diputación, recuerdo, el millón de euros de la Casa de la Cultura y los 500.000 euros del paseo marítimo de Torrequebrada, todas ellas perdidas, y a pesar de ello, hemos conseguido pagar 8 millones de euros a proveedores, bajar la deuda en 27 millones de euros, además de los intereses, y mantener el periodo medio pago a proveedores en torno a los 30 días. Víctor Navas ha vuelto a solicitar al Gobierno de la Nación la modificación legislativa necesaria para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit en actuaciones que beneficien a la ciudadanía. Lo que pido, lo que pido desde aquí, lo que pedimos del Gobierno municipal, es comprensión a la ciudadanía, porque todo ello lo estamos haciendo y estamos, además, manteniendo los servicios. Que lo que pedimos, además, es paciencia para que la gente pueda ver las futuras inversiones en el municipio antes de que acabe la legislatura, que se puedan ir viendo que parte de este ahorro va a repercutir en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena, y luego, por supuesto, también pedir al Gobierno de la Nación que flexibilice los objetivos del déficit para que el pago de la deuda con el consiguiente ahorro, como bien ha dicho el concejal que estamos obteniendo, podamos dedicarlos a rejuvenecer o a revitalizar nuestro municipio. El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Benalmádena se sitúa en el 92%, muy por debajo del 110 máximo marcado por el Gobierno central para las administraciones locales. También Benalmádena Pueblo podría contar con un pulmón verde, es decir, el equivalente al Parque de la Paloma en Arroyo de la Miel. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución UE70 Los Nadales. La intención del equipo de Gobierno es destinar parte de estos terrenos a la construcción de un total de 250 viviendas, de las cuales 75 serían de protección oficial, y hacer público un parque de más de 10.000 metros cuadrados de extensión. El equipo de Gobierno vuelve a recuperar este proyecto, cuyos trámites se iniciaron en el año 2011, pero que acabó quedando paralizado, tras no resolverse en ningún sentido las alegaciones presentadas a la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana necesaria. Ahora el Ayuntamiento plantea la construcción de unas 250 viviendas, de las que 75 serían de protección oficial en la zona de la unidad de ejecución, que actualmente se encuentra abandonada. También se ha proyectado la creación de un gran parque público de 11.000 metros cuadrados, respetando las viviendas que se ubican actualmente en la zona, a cuyos propietarios, además, se les otorgaría un volumen de construcción de baja más 2. Cabe destacar que en todo momento se ha tenido en cuenta el interés público y social por encima del particular, ya que la potenciación de espacios libres y la obtención del suelo para viviendas protegidas son, sin lugar a dudas, de enorme interés municipal y social. Con esta nueva ordenación, sobre todo buscamos dar respuesta a uno de los retos más difíciles con que se encuentra el urbanismo actual. Producir espacio urbano, público, colectivo, de calidad y con ello evitar las migraciones hacia los grandes centros comerciales que hoy día vacían las calles de nuestras ciudades tradicionales. Ahora mismo nos encontramos en un estado de gestión de todo esto en que se va a contratar a un técnico externo para que gestione la obtención de un informe de evaluación medioambiental requerido por la Junta de Andalucía como paso previo a cualquier desarrollo urbanístico de esa envergadura y una vez obtenido ese informe medioambiental que esperemos que sea favorable se llevará a pleno para aprobación inicial de la modificación de elementos. El alcalde Víctor Navas ha señalado que con este proyecto el equipo de gobierno avanza en el modelo de ciudad que quiere para Benalmádena basado en una mayor integración de espacios verdes en el núcleo urbano y más cohesionado en lo social. Y que frente a las dos cienes que había hemos estado por la que creemos es mejor para el municipio y no es otra que recuperar esta zona que son casi 10.000 metros cuadrados de pulmón verde de jardines para el entorno de Benalmádena Pueblo y desarrollar unas 250 viviendas que a la vez van a ayudar a revitalizar lo que es el núcleo urbano de Benalmádena Pueblo darle salida a través de movilidad a través de las nuevas calles y carreteras que se van a construir por todo el entorno y sobre todo tener ese porcentaje de viviendas sociales de viviendas de protección oficial lo cual va a ayudar a que Benalmádena sea un municipio mucho más cohesionado mucho más social y mucho más integrado en el entorno verde de esta actual casa de la Coca-Cola como normalmente la conoce a la gente y que será el futuro parque de Benalmádena Pueblo. Como ha indicado Óscar Ramondo una vez se cuente con el visto bueno de la Junta de Andalucía al estudio medioambiental solicitado se llevará a pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana mediante la innovación del planeamiento en esta zona anexa al recinto ferial de los Nadales. En la jornada del jueves el alcalde de Benalmádena Víctor Nava se trasladó a la sala de conciertos María Cristina de la capital malagueña para asistir a la presentación de un proyecto solidario organizado por la asociación ABOI. El objetivo de esta iniciativa en la que participarán distintos municipios de la provincia es recaudar fondos para la construcción de cámaras de trasplantes de médula ósea en el Hospital Materno Infantil. La sala de conciertos María Cristina ha acogido esta mañana la presentación de esta iniciativa la cual se realiza por primera vez este año. Una treintena de municipios de la provincia de Málaga participarán en este proyecto a los que se sumarán uno de Granada y otro de Cádiz. El objetivo es que todos celebren verbenas de forma simultánea el próximo 3 de junio destinando la recaudación a la construcción de cámaras de trasplantes de médula ósea. En las verbenas además de bebida y gastronomía típica de cada pueblo habrá actuaciones y sorteo de regalos además de una parte dedicada a los niños con actuaciones de magia castillos hinchables pintacaras globos y animación en general. El alcalde de Benalmádena Víctor Navas ha manifestado el interés que tiene el municipio por promover actividades solidarias y de marcado compromiso social. Este evento lo que trata de conseguir es entrar en el libro Récord de los Guiné pues realizando la mayor verbena que se ha realizado nunca en la provincia de Málaga y por ende y entrará en el libro de los Récord por ser la mayor verbena que se realice. Participamos más de treinta ciudades hoy estamos aquí desplazados muchos alcaldes y muchos concejales porque lo que se trata es de recaudar fondos para construir esa sala donde los más pequeños esa sala de espera para los trasplantes de médula. Desde aquí pues representando a Benalmádena decir que somos uno de los municipios más solidarios que esa verbena que se celebra el primer fin de semana de junio estaremos todo el pueblo de Benalmádena acompañando y haciendo piña aportando ese ladrillo no ese granito de arena sino ese ladrillo y agradecer no solo a la Fundación Aboi por la labor que realizan sino también a gran parte de los colectivos de Benalmádena a las hermandades y cofradías que participan en este evento pues aportando ese ladrillo para conseguir fondos que puedan ayudar a que lo que es el objetivo de Aboi y esa labor que realizan a diario la puedan realizar con mucha más solvencia y soltura. Con la construcción de estas nuevas cámaras en la planta de oncología infantil se busca ofrecer un ambiente más familiar y acogedor a los menores ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga de modo que se haga más llevadera su estancia durante el tiempo que permanezcan en el centro. En este sentido los niños y jóvenes que están a la espera de recibir un trasplante podrán sentirse más cómodos en una habitación con paredes y muebles que recrearán un universo lleno de sonrisas y fantasía. Más de 200 mayores de Benalmádena y Cártama participaron ayer jueves en una nueva entrega de la Jornada de Actividad Física al Aire Libre. 16 años ha cumplido esta iniciativa impulsada por el Patronato Deportivo Municipal que tiene como objetivo promover el ejercicio entre este colectivo. A ritmo de Rafael Acarra daba comienzo esta jornada de Actividad Física para mayores al aire libre. Este era el calentamiento previo al inicio de una mañana en la que estos más de 200 mayores han demostrado su habilidad, destreza y resistencia en las distintas pruebas que conformaban el circuito confeccionado por los técnicos del PDM para la jornada. Sin embargo, además de la faceta deportiva este evento también está concebido como un punto de encuentro y convivencia entre el colectivo de la tercera edad. Es un día que hemos preparado con mucho mimo y mucho cariño porque está diseñado por y para ellos. La verdad que en este día van a pasar, van rotando por diferentes actividades y lo que se pretende es que tengan un día lúdico y que disfruten muchísimo. También nos acompañan mayores de Cártama lo cual agradecemos su asistencia así que esperemos que pasen un día maravilloso. El concejal de Deporte Joaquín Villazón ha señalado que eventos como este ponen de manifiesto la alta participación de personas mayores en las distintas actividades que se proponen desde el Patronato Deportivo Municipal. En este sentido el Edil ha señalado que seguirán trabajando para que el número de mayores que practique algún deporte siga creciendo. Para mí como concejal de Deporte un orgullo y una gran satisfacción ver a todas estas personas mayores haciendo deporte aquí en nuestras instalaciones es decir lo que tendremos que seguir es intentar trabajar para que año a año jornada a jornada aumentemos el número de mayores que están haciendo deporte que creo que en nuestro municipio se está haciendo una progresión grande y se está trabajando mucho y ellos están participando mucho en el deporte es decir el mensaje de que el deporte es salud creo que está calando mucho entre las personas entre las personas mayores también desde aquí quisiera agradecer a nuestros vecinos de Cártama que están participando en esta jornada e intentar que en otras jornadas vengan más pueblos de la provincia y juntar aquí el mayor número de personas posibles por su parte el alcalde Víctor Navas ha puesto en valor las excelentes instalaciones y profesionales con los que cuenta Benalmádena factores según el primer edil que convierten al municipio en uno de los referentes de la provincia en el ámbito deportivo Genial esta decimosexta edición de este día que es lúdico festivo y deportivo para nuestros mayores que han venido a participar de los centros sociales del municipio y además del municipio de Cártama les he dicho que disfruten de los grandes profesionales que tenemos en el patronato deportivo municipal y que disfruten de las magníficas instalaciones que tenemos somos uno de los municipios punteros en el deporte y creo que eso hay que ponerlo en valor Un año más Benalmádena demuestra que la edad no supone ningún problema para la práctica deportiva Y cerramos este repaso a la actualidad semanal con una efeméride el 25 aniversario del Centro Municipal de Información a la Mujer Esta mañana se ha celebrado un emotivo acto para conmemorar el nacimiento de este servicio en el que han participado la mayoría de concejalas de igualdad que han gestionado el centro durante este cuarto de siglo Organizado por el área de igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena esta mañana se ha procedido a la entrega de diplomas a las concejalas que han pasado como responsables de este departamento desde que se creara hace 25 años el Centro Municipal de Información a la Mujer Al acto presidido por el alcalde Víctor Navas también han acudido la concejala de Igualdad Irene Díaz la delegada Provincial de Igualdad Salud y Políticas Sociales Ana Isabel González y la coordinadora del Instituto de la Mujer Rosa del Mar Rodríguez Esta última ha afirmado que aunque haya distintas instituciones dedicadas a esta materia el Ayuntamiento es la puerta directa a los ciudadanos siendo Benalmádena un ejemplo en este sentido Aunque somos muchas las instituciones que tenemos competencia en violencia de género el ámbito local el Ayuntamiento es la puerta de entrada de la ciudadanía y en este caso de las mujeres hacia todos aquellos servicios que necesitamos relacionados con igualdad y con la lucha contra la violencia de género Benalmádena es un ejemplo en ese buen hacer en esa coordinación en esa unión no en vano lleva ya 25 años su labor quiero en este momento pararme y mencionar a Ana Sala a Enrique al resto de compañeros Rocío que también colabora en el área de empleo porque de alguna manera ellos son la cara ellos le ponen cara le ponen sonrisa y le ponen calor a todas aquellas necesidades que tenemos las mujeres y que vamos a nuestro ayuntamiento a que nos oiga y a que nos ayude a ir solventando todos esos problemas por su parte la delegada provincial de igualdad salud y políticas sociales Ana Isabel González ha hecho hincapié en que Benalmádena es uno de los 20 municipios de la provincia donde existe este centro municipal de información a la mujer con deciros que en total tenemos 20 municipios donde tenemos el centro de información de la mujer y solamente para daros un ejemplo de todo lo que hace en la provincia pues solamente el año pasado fueron 11.000 consultas y 11.000 intervenciones en toda la provincia donde habéis actuado y un gran número de esas consultas seguro que han salido de aquí de Benalmádena daros las gracias por toda la dedicación que le dais todo el cariño que le ponéis a la atención a la mujer tanto tantas cosas que habéis escuchado y tantas cosas que habréis pasado junto de mano a mano con las mujeres que que hacéis mucho por ella a nivel de asesoramiento a nivel de actuar El primer edil de Benalmádena Víctor Navas ha reivindicado en la complicidad que deben tener los hombres en la igualdad de género y en la cercanía que debe mostrar el ayuntamiento hacia la ciudadanía La igualdad precisamente se basa en eso y estaba contando que solo estaba el concejal Enrique está Javi ahora veo también a José Álvaro algunos más es importante que también los hombres tengamos claro qué significa la igualdad y por eso se lucha a diario por consolidar esos derechos esos derechos de la igualdad es cierto como bien ha dicho y agradezco a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y a la delegada de Sanidad y Política Social de la Junta que estén con nosotros es cierto que le corresponde a otras administraciones supramunicipales legislar yo entiendo que es el gobierno de la nación quien tiene que legislar una ley de igualdad y poner medios para que otras instituciones bien el Instituto Andaluz de la Mujer o bien la consejería podamos llegar a esa igualdad efectiva y real que tan necesaria es hoy día nosotros los ayuntamientos tenemos que reivindicar que la cercanía la ponemos nosotros y por eso desde aquí quiero de alguna forma pedir que no se separe ese concepto que tenemos últimamente y que las leyes tanto están tanto daño están haciendo entre separar de competencias propias e impropias de los ayuntamientos para nosotros la igualdad es una competencia bien propia de los ayuntamientos y tenemos que seguir trabajando para que la igualdad sea efectiva y real luchar contra la violencia de género y son tantos los conceptos que tenemos que desarrollar en igualdad que las mujeres encuentran en los ayuntamientos pues su compañero más cercano o su compañera más cercana a la hora de sentirse de sentirse respaldada por eso desde aquí agradecer a todos los asistentes y en especial a las compañeras del Centro de la Mujer de Benalmadena porque son 25 años trabajando para dar ese respaldo a las mujeres por otro lado la concejala de Igualdad de Benalmadena Irene Díaz ha hecho historia sobre la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer en el municipio que supuso el inicio de la puesta en marcha de las políticas de igualdad potenciando la participación de las mujeres con las mismas condiciones que los hombres en la vida económica política y social también ha hecho referencia al apoyo institucional y el trabajo en colaboración con otras áreas del Ayuntamiento así como los responsables directos Tengo que decir que los compañeros y compañeras han conseguido integrar la perspectiva de género en su ámbito de actuación con un efecto multiplicador en el trabajo por tanto la igualdad ya no es un tema que atañe únicamente a la concejalía de igualdad sino que es un objetivo común del Ayuntamiento de Benalmadena en todas sus áreas y sistemas de organización quiero hacer referencia al apoyo institucional de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la creación y con el mantenimiento de este centro en el que nos encontramos y también un reconocimiento expreso a organismos y entidades de Benalmadena con los que trabajamos comúnmente ya sean centros educativos asociaciones y centros de salud el impulso político también se ha hecho necesario desde hace 25 años este Ayuntamiento viene implementando políticas públicas de igualdad a través de nuestra concejalía concejalía que ha tenido diferentes personas responsables apoyando y fomentando que la igualdad de género sea un valor para todo el municipio de Benalmadena para cerrar el acto se ha hecho entrega de un diploma de agradecimiento a las concejalas que han pasado por el área de igualdad en estos 25 años como son Ana María Cerveró Amparo Gumbao María Bustos María Márquez Remedios Herrero Elena Benítez Encarnación González Ana Macías e Irene Díaz Pues aquí lo dejamos les esperamos dentro de siete días en buenas noches señor alcalde con el formato habitual que tengan una feliz semana ¡Gracias por ver el video!